Y esto de la lucha estelar que es el campeonato de parejas. Fuertes declaraciones camino al castillo del terror y por el título de parejas efectivamente la dinastía de la muerte, el negro navarro y el trauma primero contra los dinamita. Muy lastimado el trauma de la rodilla de esta lesión que tiene producto de una lucha en Tijuana y empujaban como mil veces a Reyes Rosas. Ahí la plancha del hijo de más caraño 2000 quedaba eliminado el negro navarro, ahí el segundo empujón y uno más que le da. El hijo de más caraño 2000 seguían lastimando la rodilla y después de esto Reyes Rosas decreta la descalificación en el primer episodio y al trauma ya no pudo regresar más que por muy pocos instantes en el segundo episodio. Es una pena que tenga que estar lastimado en un momento tan importante en su carrera, pero bueno los dinamita hacían su trabajo bien, aprovechando esta gran ventaja sobre el trauma primero. Pero el negro navarro con toda esa experiencia aceleró y que quitaba del camino al primero de los dinamita. Y también rendía de esta forma 100 caras en dos caídas al hilo, la dinastía de la muerte se llevaban los campeonatos y escuchamos lo que dijeron al final los campeones. Mi hijo está lastimado, yo le dije que no viniese y él me insistió, le dije no, no vayas te vas a lastimar, te vas a resentir, pero a él no le importó y aquí está. Tal vez se me cargó a mí el trabajo, pero sacamos la lucha avante, tuvimos la fortuna de que en la primera los descalificaran porque una tercera caída a lo mejor no lo hubiésemos ganando. El triunfo yo se lo debo a mi hijo porque yo verlo así tirado y dejar su integridad física arriba del ring siempre me motiva a echarle más. Como dice mi papá, primero es la salud, pero amo yo este deporte y no sé qué hacer. Si es necesario dejar la vida arriba de un ring lo voy a hacer, pero ahorita me duele mucho el no poder haber sacado la lucha y ayudarle a mi padre. Todo ahorita se lo debo a mi padre y no sé qué hacer, le dice mil disculpas a la afición por esto, pero son gajes del oficio. ¿El jueves vas a estar? Ni yo lo sé, hasta el jueves sabremos que Dios dice y primeramente yo espero estar bien. Tiene una distensión bastante fuerte en la rodilla, que hemos tratado de controlar y hemos estado tratando, pero por desgracia los eventos, las programaciones que tiene, pues no lo han permitido tener un reposo adecuado. En duda vamos a tener que tener más observación en la lesión y ver también la respuesta de él.